En este 13 de febrero de 2023, en esta edición número 12 del Día Mundial de la Radio, el lema este año es Radio y Paz. La guerra como antónimo de la paz significa un conflicto armado entre países o grupos dentro de un país, pero también puede traducirse en un conflicto de narrativas mediáticas. La narrativa puede aumentar las tensiones o mantener las condiciones para la paz en un contexto determinado, por ejemplo, pesar sobre el desarrollo accidentado o tranquilo de las elecciones, el rechazo o la integración de los retornados, el aumento o la atenuación del fervor nacionalista, etc. Al informar al público en general, las emisoras de radio moldean la opinión pública y enmarcan una narrativa que puede influir en las situaciones nacionales e internacionales y en los procesos de toma de decisiones. En esta página de la UNESCO enfatiza que la radio puede alimentar los conflictos, pero en realidad la radio profesional modera los conflictos y o las tensiones, impidiendo su escalada o propiciando conversaciones de reconciliación y reconstrucción. Así que en este 13 de febrero de 2023, el Día Mundial de la Radio, el lema es Radio y Paz. La radio y la paz. Hoy, gracias a la magia de este medio de comunicación por el que me estás escuchando, nos vamos a trasladar a los años 80. Viajaremos a El Salvador y a Polonia. ¿Qué pasaba entonces en estos países? De este último nos hablará Tomás Obara y del primero José María Melgar, ambos músicos que pertenecieron a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Intolerancia, violencia. Cae asesinado Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador. En un documento de Luis Armando González, titulado El Salvador de 1970 a 1990, Política, Economía y Sociedad, señala que en los años 70, al hacerse presentes las organizaciones campesinas, las tensiones sociales y políticas fueron en incremento, dando pie a un ambiente de efervescencia social nunca antes visto en la historia de El Salvador. Las organizaciones populares y los sectores más radicales de las clases medias optaron por la lucha armada revolucionaria. Los militares endurecieron sus posturas. Los grupos de poder económico no solo clamaron por medidas de fuerza contra quienes cuestionaban su poder y riqueza, sino que ellos mismos asumieron actitudes militantes para enfrentar a las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles y de maestros. Y puntualiza que el desenlace de esta acumulación de conflictos irresueltos, malestar social, marginalidad, radicalismo político y autoritarismo militar, fue la guerra civil que abatió al país a lo largo de la década de los 80 y que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992. La guerra es movimiento continuo. José María Melgar El Salvador nació en 1961 en El Salvador y a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato llegó en 1981, donde trabajó como violinista hasta el 2011, año en que se jubiló. José María recordó que en su país de origen, en 1972, él estudiaba la secundaria, misma que se encontraba cerca de la preparatoria y la universidad. Nos compartió que sí, había televisión, pero el medio de comunicación más importante era la radio, a través del cual se informaban de la situación que se vivía. Pero allá, en esa adolescencia de José María, en ese momento la radio no cumplió dicha función. Hubo una serie de protestas por gente que habían encarcelado, etcétera, por muchos motivos. Y fuimos a una manifestación. Nosotros se nos hacía algo padre andar en... veíamos que era como pelear por nuestros derechos, por nuestras... veíamos que había mucha pobreza en el país, que había muchas cosas que se pueden mejorar. Entonces se fue reprimida esa manifestación y se suspendieron clases. Eso era por parte de los universitarios. Sí. Y te sumaste también tú a esa. Y la prepa y la secundaria, todo estaba junto. Entonces, a los días siguientes de eso, viene un llamado de que tenemos que regresar acá, a clases, por el medio de la radio. Claro, me imagino yo que el donías lo promulgó y que vayan, que regresen. ¿Por qué hubo que un como un toque de queda o...? Se suspenden las clases hasta nuevamente. Había habido... murieron muchas gentes. Nunca se supe cuando murieron, pero yo supe de compañeros, de secundaria. ¿Fue el ejército? El ejército, sí. Mandaron tanques, taquetas, este... mataron a muchos. Y entonces, este... dijeron, ya tienen que regresar. Y, pues, uno confiado. Eso lo escuchaste en la radio. Sí, que había un foco de, pues, violencia en la ciudad. Entonces, por eso habían suspendido, inclusive, los autobusos. Nadie... un poco de toque de queda, pero no se decía, pero sí había. Y entonces, regresamos. Bueno, nos engañaron, porque cuando ya íbamos llegando, nos dimos cuenta de que estaban las instalaciones tomadas por el ejército. Y, lógico, protestas. Entonces, pero, pues, nos sacaron ahora sí que a balazos y a... Y córrele, porque... Si no, aquí hay uno que alcanza, ¿no? También nos habló de otra radio en El Salvador de los años 70. Su eslogan era... La voz de los que no tienen voz. Después, él creó otra radio, que fue la radio de Monseñor Romero. Fue un santo, un personaje muy famoso, lo digo, dentro del mundo, conocido. Y esta radio se vuelve el contra de las demás radios. Sí, de las oficiales. Y la... Su eslogan era... La voz de los sin voz. También, quien quería sintonizar todo eso, Yo buscaba la YSAX, creo que se llamaba. Y escuchaba, bueno, desde la misa, las homilías de Monseñor Romero, este, programa, música, lo que se llamaba de protesta. Hasta que vino, pues, que se desembocó todo esto con el asesinato de Monseñor Romero. En 1980. José María tiene cinco hermanos. Todos se han dedicado a la música. De hecho, comentó que su papá en todo momento les dijo que la estudiaran porque de algo les iba a servir. Así que desde los 10 años empezó a tocar el violín. Y más grande decidió estudiar Ingeniería Civil. Pero ante el cierre de la universidad por la situación social, tuvo que dejar los estudios. Y así, trabajó primero con media plaza en la Orquesta Sinfónica de El Salvador. Y luego con plaza completa. Pero, al ver la situación, sus padres visualizaron que era mejor que sus hijos salieran del país. Y, hablando de sus papás, fue su mamá y su familia de quien venía el gusto por la música. Su papá trabajó en la universidad y en el gobierno. Y a continuación, José María nos va a compartir una anécdota en un momento en que los papás estaban enojados. Su mamá, acompañada de él, quien tendría alrededor de 11 años, fueron a una manifestación al Palacio Nacional. Pero dejemos que él nos la platique. y se habían enojado con mi papá. No había tenido un problema. No recuerdo. Entonces, no se hablaban. Entonces, mi papá me hablaba del segundo piso. Ven. Y me dice, dile a tu mamá que se vaya. Llego con mi mamá y me dice a tu papá que nos vayamos. Dile que no. Aquí me voy a quedar con mis compañeros. Dice que no. Y ya mi papá bajó muy enojado. Y habló con ella en privado. No sé, mi mamá me agarró de la mano y vamos. Y en la tarde, por la tarde y la noche, ya lo sacaron con banderas y con agua y con todo. La música fue la vía de escape, dijo. Y sí, como decía su papá, de algo le sirvió. ¿Cómo es que José María Melgar llega a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato? Aquí trabajaban dos tíos míos. Entonces, un tío le habla por teléfono a mi papá. Después de lo de Monseñor Romero, como en mayo, más o menos. Le habla y un primo mío andaba, pues, un poco emprogramado con la situación. Y le había pedido ayuda a su papá. Entonces, mi tío le habla a mi papá. Le dice, oye, ayúdame a sacar a este muchacho de ahí. Mi papá aprovecha y dice, bueno, voy a sacar a uno de mis hijos. Que usted sacó el tuyo. Pero ayúdale a uno mío. Y ahí fue como mi hermano fue el primero que salió, Romero. Y sale. Vine yo también, como yo estaba trabajando, pero, bueno. Me vine a acompañarlos. Y vinimos en el 31 de julio de los 80. Y lo recuerdo muy bien porque se ve el día de la cueva. Llegamos a la ciudad y no había ni hoteles y no había nada. Todo estaba cerrando. Por lo tanto, la sinfónica tampoco. Estaba trabajando y buscábamos al director. Y lo encontramos hasta que nos dio su dirección de la casa y fuimos a hablar. Maestro Rodríguez. Sí, Rodríguez Frausto. Nos recibió muy bien. Creo que en más de los muchachos y, bueno, nos tendió la mano. José María Melgar, cuando llega a Guanajuato, busca una radio. Te mencionaba, por ejemplo, en las radios de El Salvador del Mundo y de las radios que eran nuestras radios favoritas, se puede decir, y escuchar. Cuando llegó a Guanajuato, lo primero, buscar una radio que se acerque a aquello. Teníamos una radio grande, así, negra. Y toda la universidad nos levantaba, qué padre. Y la escuchábamos. Nos levantábamos con la radio y es nuestra costumbre. Tener la radio encendida para realizar nuestra actividad. Y Radio Universidad, bueno, la escuchamos durante mucho tiempo. Años después, José María volvió a visitar El Salvador. La última visita la hizo hace algunos meses y se nota el cambio en el que ahora se vive.